¿Qué harías si te encuentras en la calle un semáforo con una luz turquesa, celeste o azul? ¿Usted sabe qué color presenta el semáforo en estos momentos? Está medio celeste. No es normal. ¿Qué color está viendo usted? No es verde, es otro color ese. ¿Qué significa ese color en la regla de tránsito? No existe, pero no. ¿Usted sabe qué color tiene el semáforo de ese...? El color azul, medio, no es el correcto. Ese es un color celeste. Una de las primeras lecciones que aprendemos de seguridad vial es que rojo significa detenerse, amarillo precaución y verde quiere decir vía libre. Sin embargo, existen en Lima semáforos que desafían normas y leyes internacionales de tránsito. Las luces que deberían ser verdes lucen ácido. Aquí en la avenida Angélica Gamarra en Los Olivos encontramos que la luz del semáforo presenta un color inusual que no es verde y que está generando confusión entre los conductores. ¿Qué color tiene el semáforo en estos momentos? Tiene más para azul, luego celeste. ¿Qué significa eso, señor? No hay, no hay, no hay, no hay ese color, no hay. Yo lo veo azul, o sea, debería ser verde, pero lo veo azul. ¿Y para usted qué quiere decir este color que está viendo en estos momentos como conductor? Debo interpretarlo que me da pase, pero me da pase, pero es azul. El verde no es verde, es algo celeste, medio, no es verde. ¿Y eso qué significa para un conductor? Que no, no es una regla de tránsito. Supuestamente yo estoy en el verde, pero no estoy en verde, estoy en truquesa, pero ya me prendió la luz que me corresponde avanzar. ¿No sabe qué hacer? No sé qué hacer. Avanzo, ahí tengo que avanzar. Los colores de los semáforos que se utilizan para regular el tráfico deberían ser universales. Sin embargo, en un recorrido por las principales avenidas de la capital, encontramos inusuales semáforos vehiculares y peatonales que vienen generando asombro y confusión a su paso. Aquí en la cuadra 11 de la avenida Antunes de Mayolo, nos llama la atención que la luz del semáforo presenta un color turquesa. Algo bastante inusual, porque si lo comparamos con el semáforo que está más arriba, es de color verde. ¿Usted sabe qué color presenta el semáforo en estos momentos? Medio azul parece. ¿Le parece normal? No creo nada. ¿Qué color parece? Parece verde o azul. ¿Azul? Azul, ese no es uso para cruzar, tiene que ser verde. ¿Qué le quiere decir el color azul a usted? No sé, para avanzar o detenerse, no lo sé. ¿Le genera confusión? Claro, le genera confusión, puede haber muchos accidentes. Aquí en la avenida Brígida Silva, en San Miguel, observamos que el semáforo está en luz roja y debería cambiar a luz verde. Sin embargo, vemos que acaba de cambiar a una tonalidad muy parecida al color turquesa. El color está en celeste, debería ser el color normal, el verde, ¿no? Y eso crea confusión, porque no se sabe si podemos pasar o no, ¿no? Porque el color azul no es el que da el pase, sino el verde. ¿Qué color está viendo en estos momentos? Turquesa. ¿Turquesa? No es verde. ¿Qué quiere decir el color turquesa? No creo que esté en las reglas de tránsito. Yo entiendo que hay rojo, ámbar y verde. Aquí en plena Avenida Brasil, en Jesús María, encontramos otro semáforo con un color de luz diferente al establecido en las reglas de tránsito. ¿Qué color ves en el semáforo? Celeste. ¿Celeste? Sí, como un turquesa oscuro. ¿Y eso qué significa, Micaela, para ti? No sé. Creo que están diferentes los semáforos. ¿Cuáles son los colores del semáforo que te han enseñado en la escuela? Rojo, amarillo y verde. ¿Turquesa? No azul. No. No, ni turquesa. ¿Qué color estás viendo en el semáforo? Azul. ¿Azul? ¿Es un color normal? No. ¿Qué significa ese color para ti? Nada. Para el presidente de la ONG Luz Ámbar, la responsabilidad recae en los municipios distritales, quienes son los encargados de la instalación de los semáforos. Tanto este manual y en todo el mundo, está estandarizado en todo el mundo las señales de tránsito, que los semáforos tienen tres colores, el rojo, el ámbar o amarillo y verde. Y es verde, o sea, no es un verde turquesa, no es un azulado, no es un color celeste, no, es color verde. Señales de tránsito que en vez de orientar confunden a los peatones y conductores. Un grave problema que no solo provoca caos y percances, sino también podría generar accidentes de tránsito y muertes. Bueno, lo que...